Ya no sé qué hacer conmigo, pero estoy cada vez vacío, ya no sé qué hacer conmigo. El olvido es el feo, pero siempre lo ves el feo, así quiero ver el mundo entero. Ya está, con la antigüedad, esta vida me va a mandar un rincón, es un vacío, se corta una ausencia. El olvido me encanta, pero estoy esperado mi vida, mi princesa de mi alma, si la conciencia me mata, mira, pues ese es mi parte de mi alma. El olvido es el olvido, se cae el olvido, se cae el olvido, se cae el olvido, se cae el olvido, y dice no. El olvido es el olvido, se cae el olvido, se cae el olvido, y dice no. El olvido es el olvido, se cae el olvido, y dice no. El olvido es el olvido, se cae 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 el olv